¡Hola amigos del canal Random! Estamos aquí de nuevo con otro unboxing, o como diría Sound, unboxing. Y bueno, esta caja corresponde al mes de diciembre, es decir, esta caja ya no la podríais conseguir. ¿Qué cuatro juegos vienen esta vez? Pues viene Mass Effect, Destiny, Ratchet & Clank y XCOM 2. Todavía no la he abierto, aquí ya tenemos el precinto, así que no sé qué es lo que me voy a encontrar. Solamente sé que hay cosas de cuatro juegos y que una de ellas es una camiseta, como siempre. Así que vamos a abrirla. Bueno chicos, pues aquí tenemos la cajita, vamos a abrirla. A ver para ello tengo aquí una navajita suiza, vale. Esto se abre muy fácil y vamos a ver, contengamos la respiración y... Bueno, lo primero, un póster con el contenido. El póster va a ser lo último que veamos, porque si no me estropea la sorpresa. Y ya estoy viendo que la camiseta es de Mass Effect. Vamos a verla y... genial. A ver... Bueno, pues los que hayáis jugado a Mass Effect, conoceréis de sobra este logo, ¿verdad? Muy bien, pues comenzamos con una camiseta que mola. Muy bien, ¿lo crees? Lo has hecho muy bien. Vamos a poner aquí la camiseta para que se siga viendo. A ver... ¡Wow! Esto llama muchísimo la atención, ¿eh? Es una figura de... X con 2. Vamos a verla de cerca, pero yo creo que es la crisálida. Los que hayáis jugado a X con 2, pues conoceréis la figurita que... Bueno, ya que estamos vamos a sacarla, ¿no? Venga, otra vez. La navajita suiza. ¡Ay, qué destrozo! Vale. Pues vamos a ver la figurita. Estoy mirando la caja y la caja es guapísima por dentro, ¿eh? ¿Cómo molan estas cajas? Hasta el más mínimo detalle, cuidado. Bueno. Sí que viene bien protegido. No quiero cargármelo. ¡Hala, chaval! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la crisálida, eh! ¡Qué bien! Pues la voy a guardar hasta que encuentre un sitio para ella. Que, por cierto... ¿Cómo venía esto, mi tío? ¿Pero cómo venía esto? Bueno, la dejo aquí fuera. Así la seguimos viendo. Ya me ocuparé de guardarla luego. Y aquí... ¿Qué narices es esto? Bueno, vamos a abrirlo. Hay que salir de duda. Más envoltorio. ¡Jeje! ¡No me jodas! Esto es de Destiny. ¡Una bufanda! ¡Jeje! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Una bufandita y qué mejor que en invierno, ¿verdad? Fantástica también. ¡Madre mía! ¡Qué bien lo estamos haciendo, eh! Este mes, Luke Gaming, lo estamos haciendo muy, muy bien. Este mes. A ver qué nos queda. Ratchet & Clank. Y... ¿Qué puede venir aquí? Porque un juego, desde luego, que no. A ver... Vamos a ver... Es que no tengo... No me digas... ¡Si es el arma! ¡Jeje! A ver, es una réplica del arma, pero es un bolígrafo. Oye, pues está muy chulo. Está chulísimo. Aquí ves el arma. Aquí podéis verla. ¿Vale? La réplica. Pues está genial, genial. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más tenemos? A ver... A ver... Que me pongo a guardar las cosas y... Y me entretengo. Vale. La insignia Space. Con cada caja, nos dan una especie de insignia o medalla con el nombre de la temática de la caja. La temática... De este mes era Space. El juego relacionado, pues, con... Con el espacio, ¿no? X-Conn, Ratchet & Clank, Destiny, Mass Effect. Y por último, lo que sacamos primero, el póster, ¿no? Póster. Que es grandecito. ¿Vale? Que también está muy chulo. ¿Y por qué el póster lo hemos mirado lo último? Porque si no, nos hubiera desvelado... Que era lo que contenía la caja. Y yo quería, pues, reservarme esa sorpresa, ¿no? Y estoy viendo que en Destiny hay tres modelos de bufanda. Así que... Bueno, pues... Oye, esto le da variedad, ¿no? Quien supiera que venía una bufanda no sabía cuál le iba a tocar. Desde luego, la mía es la que más mola. He tenido suerte. Bueno, pues vamos a guardar las cosas y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Bueno, chicos, pues, en resumidas cuentas, la caja ha estado muy, muy bien, ¿eh? El bolígrafo, que es una réplica del arma de Ratchet & Clank. Seguro que pinta, ¿eh? Seguro. La crisálida de X-Con 2, que la verdad tiene muchísimos detalles. De hecho, las patitas pinchan, ojito con ellas. La bufanda de Destiny. Vamos. Esto, cuando me la lleve al trabajo, ya verán mis amigos que juegan todos al Destiny. Pero ahora hace mucho calor para ponérmela. ¿Y qué más tenemos aquí? La camiseta de Mass Effect. También, muy bonita. Con un tono despintado. Hace tiempo me conseguí una del Halo. Creo que era del Halo 4, con el mismo aspecto. Y creo que me la regalaron en Game por la reserva. No estoy muy seguro, porque ya fue hace bastante tiempo. Y bueno, esto es único y oficial de Luke Cray. Si queréis esta camiseta, pues ya sabéis, es de Luke Cray. Y también se ha visto que tengo talla L. Es que la barriga no perdona. Pues nada, chicos. Esta ha sido la caja de diciembre. Que sepáis que si queréis alguna caja, tenéis un código de descuento personalizado. Que es Canal Random. Que con él, oye, se ofrece un 10% de descuento. Que bueno, oye, está bien. Si queréis conseguir la caja y encima tenéis un descuentito. Oye, pues mejor que mejor. Os pongo nuestra URL personalizada. Y ya sabéis, si queréis más vídeos de este tipo, comentadlo. Si no queréis más vídeos, oye, pues nos lo decís también, ¿de acuerdo? Pero esta caja me ha gustado mucho. Hola, soy Samuel L. Jackson. Así que ya nos vemos en otro vídeo y ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!